Acá estamos ahora en lo que era la radio y se está convirtiendo en un espacio más bien de grabación y bueno, como es una radio online no necesita mucho equipo, ¿no? En este caso ha cambiado un poco el ejercicio y hoy están construyendo ya una cabina donde van a trabajar toda la parte de grabación. Te presento a Vince, que es el hombre que tiene toda la iniciativa acá, junto a Fernando. Es una radio netamente hip-hopera, me dicen. Bueno, sí. Es una radio de cultura hip-hop. ¿Qué tal el movimiento acá en Quito sobre hip-hop? El movimiento en Quito ha estado creciendo, evolucionando muy fuerte. Tenemos ya full acogida lo que es la radio que le hemos puesto por nombre Radio Boom Bap que hablamos los cuatro elementos básicos de la cultura hip-hop que son el MC, el B-Boy, el DJ y el grafitero. Entonces nosotros tratamos de unir esta cultura y tratamos de culturalizar a la demás gente para que sepan que la cultura no es solamente calle, sino es una forma de vida. Cultura quiere decir forma de vida, quiere decir tu forma de vestir, tu forma de andar, tu forma de ser. Entonces eso empieza a formarse en una cultura y no solamente en base como mucha gente mira que el joven hip-hopero es de la calle y simplemente es fachoso y tales, ¿no? El joven hip-hop lucha por un futuro de ser artista, reconocido musicalmente, artísticamente, bailarimente y creando nuestras pistas como en los DJs. Entonces por eso hemos gestionado un espacio aquí en la oficina libre, en la oficina libre, claro, con Juan Carlos para realizar un proyecto que se va a llamar la Escuela Hip-Hop Geto Avanza donde vamos a poder sacar discos, donde vamos a poder sacar póster, donde vamos a poder sacar vestimenta vamos a poder sacar performance para presentar en diferentes lugares los shows y eso es lo que ahorita estamos trabajando en publicidad de lo que es nuestra Escuela Hip-Hop Geto Avanza y lo que es la radio Bumbap y lo que es la oficina libre, el espacio libre para todos los muchachos. Dime, ¿la radio qué frecuencia de transmisión tiene? O sea, ¿cuántas horas al día, todos los días? Ya, nosotros transmitimos lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 de la tarde a 2 de la tarde. Estamos dos horas en vivo y de ahí soltamos música en línea que la gente esté escuchando tranquilamente. Hemos creado una página web que se llama www.ughh.org donde ustedes pueden visitar lo que nosotros estamos trabajando, tenemos videos colgados, música colgada, full información colgada, estamos trabajando para crear también una información de libros y poder subir libros para que la gente se auto-eduque y todo eso. Ok, muchas gracias. Igual, gracias, Daniel. Saludos.